Que soléis ir fuera, habéis grabado el disco en Londres También, no sé si como homenaje a tantos españoles De vuestra edad que se han tenido que ir Londres y Madrid Los productores son de allí Son Red Triangle Es que no quiero tampoco decirlo en inglés porque cuando un español Red Triangle No, es que en Latinoamérica se lo puede decir Pero aquí queda raro Bueno, y ellos son Red Triangle Y nosotros grabamos voces aquí Las enviábamos y la última parte del disco La grabamos allí con Anastasia Bueno, claro, es que ahí tenía yo que llegar No lo produjo Anastasia O sea, contadme Porque yo he oído por ahí Que la colaboración con Anastasia Surgió de una manera así muy casual Vía Twitter Vía WhatsApp Lo fuerte es que Una amiga nuestra Tenía un amigo En común con Anastasia Y entonces nosotros queríamos que ella cantara Con nosotros esta canción Y entonces surgió así De una forma muy amistosa Además que cuando la conocimos Nosotros pensamos que era una mujer Con muchísimo carácter Que iba a ser, yo qué sé Yo la verdad que pensaba que iba a ser raro Además cuando la conocimos Es una chica súper simpática De hecho, cuando la conocimos Lo primero que nos dijo No me sé vuestros nombres Pero quería presentarme de una forma original Y se sabían nuestros horóscopos O sea que Ah, qué dices Sí, sí, sí La colaboración salió porque ella quiso Porque le gustó la canción Le gustó el grupo Y no porque las discográficas Se pusieran en contacto Que es como se suele hacer Pues no hubiese salido yo creo Además son discográficas distintas O sea que habría sido ahí complicado Esto fue porque ella quiso hacerlo Y nosotros estábamos muy muy agradecidos La conocimos además ahí en Londres También conocimos a Adel Que estaba ese día en el estudio Adel Adel, sí ¿Qué me contáis? Lo de Adel fue gracioso Porque estábamos ya terminando Espérate, espérate No me digas más Y te dijo No, se lo dijo yo No, pero mira Yo recuerdo cuando salimos a la calle Y de repente te saludan desde lejos Y dicen Heartbreaker Y tú te quedas diciendo Pues hola ¿Sabes? Entonces lo de Adel fue más Lo de Adel fue más Vino más a colación Porque lo suyo es un hello Entonces Claro, claro Entonces Ella fue baja Hasta que Blanc la increpó Y le dijo hello Y entonces se quedó con cara De que hacen estos cinco fans No, pero en realidad Reaccionamos entre nosotras Esa es Adel Esta Adel aquí No sé qué Vivimos a la señora grande Y era esa Adel Y entonces Salió Nos salió Hola, ¿qué tal? Y entonces yo de los nervios Le dije hello Bueno, es que son muy españoles Sí, sí Está bastante ágil Porque corre rápido Está bastante ágil Qué forma tan elegante Huyó De decir que huyó de nosotros No, no está en forma No, fue muy maja La verdad es que se portó muy bien Fue muy maja La saludamos No nos hicimos una foto Por no molestarla Pero la verdad que fue muy sensática Por no decir que se la pedimos Se nos dijo que no No, no, no No pasó Bueno, el día 16 Hay concierto En Vista Alegre No sé En Madrid No sé si puede saltar la sorpresa Y que una Anastasia Por casualidad Aparece en el escenario Queremos que esté No sé A ver, habíamos pensado Hacer un muñeco de goma Porque el 16 Álvaro, por favor ¿Qué quieres hacer? Álvaro, Álvaro Con un muñeco de goma Anastasia Pero le vas a poner las gafas también Álvaro ¿Qué le habrá pedido este A los reyes magos, no? No, ahí hay mucha Madre mía No, el día 16 Posiblemente es complicado Porque ella además Está en Estados Unidos El jet de Chicago No va a ser el 16 Pero sí será más adelante Porque, bueno, además Estamos a ver si sale el single Como singleta en la canción Pero el día 16 Habrá otras sorpresas por ahí No sé si muñeca de goma O un chable O qué será Pero algo Pero algo